O PADRE BALL? No me jodas, no me jodas Feliz cumpleaños DarCryl. Yo y el primer lucho te deseamos feliz cumple p*** Por cierto overd objects完了 y no mierda Los 5 segundos más mágicos de mi vida Que hermoso Encima se puso el cosplay y todo Para hacerlo increíble El pancito Yo y el peri peluche te deseamos feliz cumple puta Yo y el peri peluche te deseamos Feliz cumple puta ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo se puede ser tan adorablemente malvado? Esa es mi mamá Scoria Esa es mi mamá Scoria Esa es mi mamá Scoria Yo y el peri peluche te deseamos feliz cumple puta Por cierto padre Paul Le gana a Kringek Y no